Ya no saben ni que decir Quieren mentir pero lo hacen mal Yo no soy ejemplo a seguir Si me querés porque te me vas Ya no estoy dispuesto a sufrir Yo tu pro no la voy a cargar Cuanto dole solo existir Ya no quiero ni repitar Ya no saben ni que decir Quieren mentir pero lo hacen mal Yo no soy ejemplo a seguir Si me querés porque te me vas Ya no estoy dispuesto a sufrir Yo tu pro no la voy a cargar Cuanto dole solo existir Ya no quiero ni respirar Siéntelo, que no doy Pongo un segundo en tu posición La explosión, mi interior Es como el canal haciendo erupción Bombas cayendo del cielo No protagoniza mi miedo La cara del diablo en el fuego Un demonio bailando conmigo, no quiero El Mmmm Vambas a bailar conmigo Te busco como fugitivo Cuñalame pa' laertébio Ya no sé, no puede hacer más que Doble a diseñarme darte De tanto acabar terminamos rompiendo el diamante Con tu corazón y mis manos ardiendo Como Frank se toque te cayendo Te miro y te escucho pero no te entiendo Ya no saben ni que decir Quieren mentir pero lo hacen mal Yo no soy ejemplo a seguir Si me quieres porque te me vas Ya no estoy dispuesto a sufrir Yo tu pro no la voy a cargar Cuanto duele solo existir Ya no quiero ni respirar Ya no saben ni que decir Quieren mentir pero lo hacen mal Yo no soy ejemplo a seguir Si me quieres porque te me vas Ya no estoy dispuesto a sufrir Yo tu pro no la voy a cargar Cuanto duele solo existir Ya no quiero ni respirar Nooo Tantas noches dando vueltas sin respuestas en mi habitación Nunca pude darme cuenta Se que tuve que decírtelo Y la presión aumenta el ritmo de mi corazón Ay mi corazón Cuantas horas más voy a pasar en esta cama Sin saber realmente como voy a estar mañana Cuantas noches aunque no te veo Ni te escucho ni te toco Ni te pienso y te tengo acá clavada Y que Nunca lo pude entender Cansado de verme a llover Todos los días iguales Tus fotos son males Que siento que arranca mi piel Pero No puedo hacer más nada Que hablarlo con la almohada Mientras cierro los ojos Y caigo en picada Nooo Tantas noches dando vueltas Sin respuestas en mi habitación Nunca pude darme cuenta Se que tuve que decírtelo Y la presión aumenta el ritmo de mi corazón Ay mi corazón Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso no es justo, baby, no. Y eso no es justo, y eso no es justo, y eso no es justo, baby, no. Me llame más, sabes que no hay forma de que estemos juntos en esta ciudad. Y aunque te hagan mal, hay algo adentro tu uso que no te deja olvidar. Ya no puedo hacer más nada, dando vueltas en la cama, toda la noche prendida, el ruido, el frío que hay en tu mirada. Y no sé cómo hacer, desaparecer. Y te veo en la cara de cualquier otra mujer. Esperando tu llamada. Como si algún día fueras a volver. Y aunque no sé qué habrá mañana, solo quería decirte que. Desde aquel día que no pude ya dormirme más. Y no puedo estar en paz. No sé dónde estás, baby, no, no, no. No sé en lo que esperas y por qué no contestas. Pero te fuiste sin decirme adiós. Y eso no es justo, y eso no es justo, y eso no es justo, baby, no. Y eso no es justo, y eso no es justo, y eso no es justo, baby. Y eso no es justo, y eso no es justo, baby. La siento bajar por mi cuello arañándome. Bailando a mi cuarto está hipnotizándome. En la curva y sin frenos, sin miedo Vamos a verlo otra vez Es una mala mujer Vámonos de viaje a Marte Nena, déjame mostrarte Conozco un lugar tranquilo al que podés caparte Silencio La noche se muere despacio Bótame tiempo y espacio Te juro que te hago un palacio Conozco los gestos de tu boca cuando pide más Tu pelo brillando al sol sin mirar atrás No creía en diosas hasta que te vi llegar ¿Y ahora qué va a pasar? La siento bajar por mi cuello arañándome Bailando en mi cuarto, me está hipnotizándome En la curva y sin frenos, sin miedo Vamos a verlo otra vez Es una mala mujer Yo sé que va a doler mañana Cuando no te vea al despertar Pero si un día te veo a cruzar No sé qué va a pasar La siento bajar por mi cuello arañándome Bailando en mi cuarto, me está hipnotizándome Bailando en mi cuarto, me está hipnotizándome Es una mala mujer Es una mala mujer Yo sé que va a doler mañana Cuando no te vea al despertar Pero no te vea al despertar No sé qué va a pasar Bailando en mi cuarto, me está hipnotizándome 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 Bailando en mi cuarto, me está hipnotizándome